Hola amigos soy Meraquio y hoy voy a comer pizza con Buffet Estoy en un lugar donde venden pizzas pero onda como New York en Rosario Nunca vine, pero si fui a Nueva York y probé este estilo de pizza ¿Cuál es la que más te gusta? Pepe Noni No te quiero meter presión En verdad no vi los tips todavía Bueno ya lo vas a ver Como querés ver tipos vos vos sos tremendo El lugar se llama Le Mis Pizza Está hace un año y está en la calle Dorrego 553 ¿Cómo hacés para llevar la caja tan grande en el coso? No pero se puede, se cruza de costado Ya está, pero esa es media caja no es la entera No es la entera y se complica Se complica, bueno Que no pidan mucho No se puede pedir por delivery pero si se puede pedir por Globo Así que si estás muy antojado de pizza Andy vos sos de la caja de Rosario Yo no tengo lugar para sentarme Eso es un poco como a la costumbre Exactamente Siempre está lleno Al paso, afuera No me saques afuera, estoy recién entrando Por favor te lo pido Ahí te hace el lugar Me hace el lugar las chicas Bueno, bueno, voy a tener problemas en casa Acá me hicieron un poco de lugar las chicas No sé si las puedo filmar o quieren que les blurree toda la cara Y más o menos Eh, más o menos Hoy tenemos un poco de público ¿No te da vergüenza? Si, pero no pasa nada Ok, la vergüenza es como que después de los 30 minutos ya pasa Es verdad 30 minutos es bastante Yo te quiero Bueno, bueno, bueno Que querés Te voy a mostrar el tamaño de la caja de la pizza No me entra en el plano No me entra en el plano Necesitaría un gran angular Ahí está Es como, bueno, si Por eso el delivery se lleva a la mitad Me está preguntando vos de cual querés Cebolla Cebolla ¿Te parece que pidamos 3 para probar? Dale Así probamos diferentes Ah, mirá, me trajeron el coso Vos te podés pedir por porción La porción está entre 40 y 45 pesos O si no, podés comprarte la pizza grandota Que bueno, te la tenés que llevar con ayuda Que te sale más o menos entre 300 y 340 la más grande Esto es así, vos Vos te servís y después pagás cuando te vas Claro Bueno, yo creo que hoy nosotros nos vamos a pagar O sí Tenemos margarita, champiñones, cebolla, peperoni Bueno, peperoni sí, va Puede ser, peperoni estaría bueno Ahí me gustaría probar cebolla Sí Clásicas como Para qué vinimos Si comemos clásicas, para qué Margarita me gusta el nombre Ok Bueno, la realidad es Se le dice margarita a la común 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 Ah sí Exacto Acá no Acá no, no, no Acá no le decimos margarita a la común 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 No, acá no le decimos margarita a la común 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 ¿Cómo es eso? No, no, no No te vayas Sí, ya estoy para pedirle señor ¿A usted le da vergüenza parecer? No, no, por favor No me diga esto Mucho ¿A usted también le da vergüenza parecer? No, nada Nada de vergüenza Se puede mirar mientras anota ¿Cómo está el sistema acá? Vos me decís ¿Qué querés pedir? Yo anoto tu nombre Cuando salen A los gritos me llamás Perfecto Vos le pedís a él lo que querés comer Y después lo que querés tomar Lo sacás de allá Y después antes de ir te garpas Porque si no te cagas Se van Se van Los terminamos sacando No pasa nada Lo que quieras te lo sacas de la heladera ¿Está listo? No, todo Todo no ¿Yo te puedo pedir un agua sin gas? ¿Se apagaran un más usted? No, tranquilo No pasa nada No nos invitan más Ahí está Gracias Perfecto ¿Esto es queso o es ajo? Queso Me parece que esto es para el borde de la pizza ¿Esto es para el borde de la pizza? ¿Esto es para el borde de la pizza? ¿Se lo vamos a preguntar al señor? No, no Esto lo encontré acá No ¿Para qué es eso? Para hacer el dip en la pizza O le tirás arriba Es para que la pizza es blanca Como la de cebolla o la de probareta Que es ceja La mojas Y si no para cualquiera Mojas y mojas como ardiente Porque acá me estaba diciendo Bofe Que es para los tronquitos ¿También? 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 No, no puede ser Yo pensé que ya ¿Ya la están trayendo? Ya No lo puedo creer Bueno la velocidad La velocidad es tremenda Margarita ¿Cuál es la diferencia entre margarita y muzarella? Y la de margarita tiene tomates cherry, albata y aceite de oliva Y la clásica tiene muzarella y salsa de comida Ok, es más premium Después tenés todo amasado en el día a las 6 de la mañana ¿A las 6 de la mañana amasan? ¿Quién amasas? ¿Vos amasás? ¿Dormiste siesta aunque sea? Dormo si Vamos, ven carajo No voy a comer si Dale Pero había vasos ahí Acá hay un vaso No pasa nada No sé si vos lo haces también Para la miniatura Hago captura de pantalla de video ¿Querés que le comemos una de las dos? Para probar todo Esto se va a poner feo Empezá por favor ¿Querés empezar por esta? No La que necesita más de imagen es esta Esta con el rojo está bueno El rojo vivo Pero la de cebolla La de cebolla ¿Qué decís a primera vista? Me gusta Me gusta Me gusta Súper like Estas haciendo caras Estas haciendo caras Bueno voy a probar yo Tome, tome, tome Es un poquito picante Es que El queso es fuerte La masa es finita Ah es un poquito picante Tiene pimienta Si, tiene gají molido Está buenísima Buenísima la masa Buenísimo el queso Buenísimo la cebolla Espectacular A esta pizza de 1 al 5 ¿Cuánto le pones? 5 al 5 Ya tan rápido ¿Vos sos? ¿Por qué? ¿Por qué no? En la primera cita Ya entregaste Son ámbitos distintos Bueno Si yo te contara No, no me cuentes Necesito otro mordisco Para ver qué puntaje le pongo ¿Vos sos como los profesores Que no ponen 10? No, te pongo un 9 No me animo a la primera A ponerle 5 Pero excelente Pero 1 al 5 Le pongo un 4 a 50 Porque no probé las otras Todavía Pero el 4 a 50 Puede convertirse en un 5 Al final Medio tibio No me digas tibio ¿Querés probar otra? Ahora sí Pedimos champiñones No recuerdo Yo soy muy... Perdón Si querés vos probar el champiñón Yo pruebo la de allá Voy a probar la de champiñones ¿Cómo no te gustan los champiñones? Lo decí porque acá me probé la pizza Pero... La de los champiñones está espectacular Muy, muy, muy buena pizza Por sabor Prefiero más la de cebolla La de champiñones La vamos a poner un 4 No porque sea fea Si no porque prefiero la de cebolla ¿Ves? O sea obligás a bajar la nota Porque ya le pusiste una nota alta Un bocado que alcance a tocar el pan ¿Qué tal? Me voy a desmentir Y si esta bajó a 4.5 Y esta ascendió a 5.5 ¿Esta es la 5? Esta es la 5 ¿Y metiste un punto 5? Como te corriste de la vara Sí, sí, sí Vamos a probar la de 5.5 Esto lo que tiene es aceite de oliva, albahaca y tomate cherry Agarré un tomate cherry 5 5 Directamente 5 Venite acá y pedíte la de margarita Espectacular ¿Quieres continuar con la cebolla? Dale Tiene mucha rotación de gente Fijate que hace un rato había gente distinta Y ahora hay gente diferente Cambió ¿En cuánto? 5 minutos 10 minutos Nada, si venís si hay gente espera O comé parado en la puerta Al lado de los chicos de Globo Es que la idea del lugar es como que Compré una porción ¿Comes una? ¿Terminás? Si llueve está buenísimo Porque te cubrí la lluvia Es muy parecido a los lugares de Nueva York Yo en el video que hice hace poco de Nueva York De la pizza más barata De allá Son como lugares al mega paso Pero si querés comer nada Es como un lugarcito No sé si es para venir a comer con la familia Pero acá hay una familia a comer Quiero cambiarnos la puntuación La de cebolla 5 ¿Ascendió a 5 o no? Ascendió a 5 Entonces estamos con cebolla 5 Margarita Y la de hongos Y la de hongos Está muy bien Pero al lado de las otras Por sabor 4.50 Estamos todos contentos Esta es la salsa ¿Vos te animás a probarla? ¿Por qué no? Espera Vamos a hacer una cosa Vos es un tipo que va muy a lo seguro No arriesgas la pizza favorita a meterla ahí directo Están diciendo que en febrero abren un segundo local en Urquiza y Roca Porque este le quedó más chico ¿Pero qué te va a quedar igual? ¿Qué te va a quedar igual? Y lo que le gusta de este lugar es lo que hablábamos recién De que viene gente joven de 20 años como nosotros Pero a su vez De 20 años dije A su vez vino A vos tenés 24 Yo también ¿Te voy a tener? Sí Vamos a probar esta salsa Dale, el plano era para este ¿Será picante? No será picante Eso lo va a descubrir mi metabolismo ¿Es Oscar de picante? No, está muy buena Mojala, mojala ¿Cómo lo describirías con palabras concretas? Amor ¿El amor es concreto o no? Dejalo acá en la caja de comentarios Muy fresca, muy rica Y le pone mucha onda cuando se te quedó el tronquito Fuerte Te voy a hacer una pregunta que muchos te hacen ¿Por qué no te vas a ir a Buenos Aires? ¿O por qué pensás que deberías irte a Buenos Aires? No, a ver Me lo estoy haciendo muchas personas, muchos amigos Pero como digamos Lo que estoy haciendo yo es en Youtube Hacer videos desde mi casa Es como que yo estoy cómodo en mi casa Estoy cómodo acá, tengo todos mis conocidos acá Conozco el ambiente acá Y como que ya estoy tranquilo, estoy cómodo Y estoy bien No siento necesidad de Debería sumar lo que me ofrece Buenos Aires A mi mi objetivo es otra cosa Yo tengo pensado por ahí No pasarme a Buenos Aires Sino pasarme por ejemplo a España Bueno, vos no te andas con boludez No hay términos medios con vos No hay términos medios No hay términos medios No, no, no Me gustaría como eso Pienso más en grande Y Buenos Aires lo veo como un escalón más Pero no lo veo en esa área Ahora, mucha gente me está diciendo que sí Con internet lo puedes hacer todo desde tu casa Te puedes dar a conocer a cualquier parte del mundo Con tu teléfono, donde quiera que estés Yo te quiero felicitar porque me gustó mucho la pizza Del 1 al 5 le puse 5 A todas Yo te quiero pedir una cosa más Yo te puedo pedir una de peperoni Que es la única que nos falta probar La mejor de la casa ¿Te gusta la pizza Diego? No te lo puedo creer Pero no te lo puedo creer Por favor Ahora, esta es la número 1 de la casa Se pone la barrera muy alta Ojo Le agregamos lluvia de queso Uy, uy, uy Pará, pará, pará Lluvia de queso Es fiesta de queso Tírales Tírales Esto es Lemis Esto es Lemis Miren la gente Lluvia de queso Volvió a cambiar toda la mesa Ahora hay una familia entera Coparon Lemis Vos te llevo un momento ¿Yo? Menos mal Pensé que me iba a salir la boca No, no, no Ya era muchísimo ¿Estás teniendo un momento en New York? Sí China number 1 ¿Le pondrías 5 O te parece que el 5 se queda corto? Normalmente la de peperoni no me gusta No era la que pido Y esta como me sorprendió Como que yo tenía la barrera baja Lo que tiene diferente Las pizzas Yankees Es el borde El borde es más grueso Para hacer esto Tenés que doblar ahí un toque Esto es New York En Rosario Eso también Es la mejor Peperoni es la mejor Es la mejor Tenías razón Me hizo así No sé si es un peperoni o está todo bien Un 6 Una de las cosas que tiene la pizza de peperoni de Argentina Es que a veces el peperoni No tiene gusto a peperoni Tiene gusto a cantimpalo Yo te puedo preguntar como hacés para que el peperoni sea peperoni No es el secreto No me lo va a contar No me lo va a contar Abrió dos locales Me va a contar como es el peperoni Yo tampoco lo contaría Lo voy a venir a buscar a la noche A vos la que más te gusta Uy se justo se va Perdón Es un tipo que está trabajando Proboleta y peperoni Proboleta y peperoni Bueno vamos a tener que volver Para comer la proboleta Ya no me entraba nada Acá tienen la producción para la noche Y una vez que se termina la pizza Se termina la pizza Y cierran Así que si venís acá y está la luz prendida Entrá y come Porque se puede terminar Me contigo un amigo Vos te acordás que cuando yo llegué Las cajas de pizza estaban hasta acá Bueno mirá Se está terminando Gracias por todo papá Gracias por todo Vengan a comer acá Vengan a comer acá Tremendo Una onda espectacular Chao nos vemos Chicos Nos vemos la próxima eh Que anden bien Feliz año Bueno y afuera explota de gente eh Y ahí se termina Ahí se termina lamentablemente Lamentablemente Porque mirá que te anda ¡Suscríbete al canal!